Nacional España. Actos conmemorativos en Granada en honor a Isabel la Católica. El 26 de noviembre se cumplieron 513 años del fallecimiento de la sierva de Dios Isabel la Católica, cuyos restos reposan en la Capilla Real de Granada. En el marco de esta conmemoración, la Capilla Real programó una serie de actos que comenzaron el día 25 con la Santa Misa. Posteriormente, el programa de Cristina López retransmitió su programa fin de semana de Cadena Cope en directo desde la lonja de la Capilla Real. Asimismo, el día 25 se celebró un concierto de música vocal y de órgano del Tiempo de los Reyes Católicos, a cargo del Coro de Cámara de la Capilla Real. La Santa Misa en acción de gracias por la vida y obra de Isabel la Católica fue presidida por el capellán mayor junto al cabildo. La reina Isabel la Católica murió en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504. La Iglesia, desde hace años, promueve el proceso de su beatificación, es decir, el reconocimiento de sus virtudes cristianas vividas en el ámbito familiar y de gobierno. Dentro de este proceso, hoy es venerada como sierva de Dios. Sus restos reposan, junto con su esposo y herederos, en la cripta de la Capilla Real.